Para que realmente esas personalidades o esos mujeres y hombres que pueden llegar a ser los funcionarios elegidos democráticamente tengan la suficiente idoneidad para llevar a cabo proyectos que demandan los pueblos, las sociedades, las naciones. Entonces, tenemos que hablar de cosas serias para aportar ideas. Claro, por supuesto, esto no es nada nuevo. Es un relato que generalmente todos los políticos lo tienen. Pero el pueblo no toma las últimas decisiones. Porque si no, hay personajes que no hubieran llegado nunca a ser presidentes de la nación en ningún país de todo el continente. Entonces, vamos a tratar de que esta conversación, esta charla, concientice. No es que yo traiga soluciones. No. Yo traigo ideas para compartir con ustedes. Porque si unimos las ideas de todos, es que vamos a acercarnos a la que sea la realidad de lo que nosotros necesitamos para mejorar las situaciones que tenemos. A ver, no vamos a cambiar nada si de avalancha llegan los tipos impresentables y se convierten en dioses porque son intocables, no hablan con nadie y tienen un batallón de comunicación a su servicio que los hace extraordinarios. Y son, sin vergüenza, unos ineptos o unos reteros. Entonces, vamos a hablar de este tema hoy. Y casi todos nosotros sabemos que hay millares de gente honesta que está capacitada, que se ha preparado con integridad, que se ha dedicado el estudio, la investigación, para ser funcionarios públicos porque les gusta la política y les gusta ocuparse del problema social. Pero hay una cantidad de sinvergüenzas, de aventureros, de tipos que buscan meterse en la política para vivir placenteramente a costa del sacrificio de los demás. Y tienen un relato cautivador que muchas veces, y ustedes lo saben mejor que yo, llegan al gobierno y hacen estragos, o no tienen capacidad, porque hay mucha gente que llega al gobierno con buenas intenciones pero no tienen capacidad. Entonces, todo eso, esas decisiones finales, hasta ahora las tomaba quién sabe quién, posiblemente el que tenía más dinero y lo financiaba, le financiaba una campaña política. Nosotros tenemos que reemplazar esa improvisación con estos medios que disponemos ahora, más que para criticar y juzgar, para orientar a los que van a tomar en última instancia las decisiones. Viene un tipo con un proyecto político y que deslumbra porque se va a ocupar de los pobres, de resolver los problemas, de solucionar, en fin, todas las cosas que dicen la mayoría, por libreto. Pero entonces uno ya va a estar capacitado para saber si este tiene realmente capacidad. ¿Cuál es el proyecto? A ver que lo muestre. Que realmente tenga la suficiente solvencia de conocimiento, honestidad y equipo de trabajo. No es que un tipo solo sea mujer u hombre para venir como un maná a resolver todo como si fuera el mago Merlín. Aquí se ha terminado todo el problema. Sobre todo nosotros que tenemos problemas que venimos arrastrando de añares. Cien años o más. Entonces, además nos han metido en problemas, en bretes, que es una trampa para poder salir. Entonces, si no hay gente con capacidad y honestidad y que realmente conozca las cosas, nosotros estamos hasta ahora eligiendo al azar. Si casualidad pegan en el número que apostamos, medio, medio, pero nunca salen pobres ellos. Y entonces cuando uno ve eso, no digamos que roban. Hay mucha gente que no roba. Y esto es lo que la gente tampoco sabe. Sino que aprovechan el puesto de trabajar en el Estado, elegido democráticamente, para hacer grandes negocios. Entonces, esa es otra cosa que hay una cantidad de vivillos que trabajan de política, de gobernante. Hay ministros, secretarios, presidentes, pero tienen una playa de seguidores que realmente son los que pasan la escoba. Entonces, también eso es negativo porque hay gatos encerrados en una administración entonces. Pero entre las cosas que el pueblo que nosotros tenemos necesidad de aprender es que el político que realmente se está postulando para un puesto de ministro o un puesto de importancia gobernador o intendente o regidor de una ciudad, en fin, lo que sea, no solo él sea confiable, sino que tenga la capacidad de tener un equipo de solvencia para que el equipo reciba información primero de la problemática, vaya hacia el problema, lo estudie, lo analice y entonces no que el problema venga a él, sino que hay que ir a donde está ya el problema que generalmente los problemas que tenemos nosotros en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, son muy simples. Problemas de educación, problemas de salud, o sea, asistencia, medicina, o sea, cobertura médica para la mayor población y eso es lo que realmente es la mayor demanda porque es el problema que no está resuelto. Por eso que lo importante acá no se trata de nosotros hacer una campaña política o hablar de un movimiento político o destacar a una personalidad, sino estamos buscando que conozcamos los que se nos ofrecen para resolver esos problemas, o sea, los que políticamente van a tener posibilidades de asumir una responsabilidad porque promesas cualquiera lo hace muy fácil, o sea, cualquiera llega y dice yo voy a resolver esto, voy a resolver esto, en fin, se convierten en magos y no tienen capacidad porque en primer lugar todo proyecto destinado a resolver problemas sociales tiene que contar con presupuesto y entonces si el que vocifera que los va a resolver no tiene un peso ni de dónde sacarlo o piensa que va a extorsionar a las empresas o al poder corporativo o al inversor extranjero, en fin, ya estamos ahí, ya no hay seriedad en el tema. No es fácil que venga algún proyecto político de la mano de alguien que tenga resuelto eso, esa es otra cosa, o sea, nadie va a venir con un proyecto político resuelto económicamente, solamente eso ocurre en México porque México está manejándolo un hombre que maneja el presupuesto nacional y que ha evitado la corrupción y con el producto de evitar el sector corrupción ha financiado cantidad de obras extraordinarias, ha cobrado impuestos que no se cobraban pero hay que tener poder para eso, o sea, yo puedo prometer que le voy a cobrar impuestos a las grandes empresas que hay en la Argentina, por ejemplo, que tienen deudas multimillonarias que se han apoderado mediante las dictaduras militares de empresas extraordinarias como son fábricas de papel, medios de comunicación masivas y tantas otras que no sabemos y a esas empresas son intocables y entonces que venga un político a decir, los vamos a investigar y los vamos a cobrar los impuestos se retenen en la cara, porque si no tiene poder si llega al gobierno con debilidad en el Congreso y llega al gobierno con debilidad en todo el poder de las gobernaturas en fin, todo el poder político que se requiere pues se le va la reina en la cara y le van a desprestigiar con los medios de comunicación que tienen a su disposición, son los dueños de la comunicación que en 90 días le desprestigian una figura extraordinaria porque no tiene poder financiero para resolver y porque no tiene poder jurídico no tiene corte suprema, no tiene jueces, no tiene fiscales que realmente hagan cumplir la ley y entonces no se le puede demandar a una empresa como Clarín, por ejemplo, en la Argentina o en la Nación, u otras que son intocables que no pagan nunca impuestos ni pagarán entonces todas esas cosas estos medios, nosotros debemos conversar no enseñarles, nada de eso debemos conversar de la adversidad que padecen nuestros pueblos y por ende toda su población y eso no es en un solo país le pongo el ejemplo de Argentina porque puedo hablar de eso pero no puedo hablar de otros países que debe pasar lo mismo o a lo mejor más, todavía peor y aquí es cuando llega el momento más dramático de la realidad todo esto que hemos hablado que es la preparación el conocimiento de los personajes y de los equipos en fin, el mecanismo la ruta crítica de la administración del Estado pero lo más importante que debe tener un gobierno es un sistema de comunicación o sea, informar desde el Estado que realmente se está haciendo como se está haciendo y frente a la oposición que lo va a atacar permanentemente por izquierda y por derecha tener argumentos válidos y entonces es un medio de comunicación por ejemplo hoy estaba viendo ayer, perdón estaba viendo a López Obrador enfrentando una campaña de desprestigio contra Pemex o sea, el YPF de México y los medios de comunicación masiva se le han tirado encima diciendo que el gobierno ha descuidado el tema de Pemex que está en quiebra la empresa y todo pero ahí está tiene que salir el presidente a defender eso porque hay argumentos sólidos ese instrumento de poder que era el petróleo y la energía gas y todo en México estaba en manos del poder corporativo y de la piratería internacional que habían se habían repartido el país dando concesiones para explotación de petróleo en el Golfo de México en tierra firme y en el mar y tenían no sólo el petróleo decían que iban a invertir iban a venir inversiones por miles de millones de dólares y que iban a sacar tres millones de barriles diarios y entonces obtuvieron concesiones por todo el territorio ciento y tantas ciento diez o ciento veinte concesiones otorgaron a las empresas que iban a venir que estaban haciendo una gran tranza para apoderarse del poder energético y venderle a México las gasolinas que consume y el gas y todo entonces tomaron a México y tomaron perdón y entonces tomaron a Pemex y tomaron a la Dirección General de Electricidad a la Comisión Nacional de Electricidad que es la que genera toda la energía del país la secuestraron y metieron sus empresas una estafa legalizada por la Constitución el Congreso y la ley entonces hoy tuvo que salir el Presidente ayer tuvo que salir el Presidente de México a presentar todo un informe profesional bien hecho como debe ser para cumplir con una demanda que lo debió haber hecho la oficina o el departamento o la comisión o lo que fuere la institución que sea creada para legalizar un medio de comunicación e información desde el Estado para que el Estado sea el que garantice le garantice al pueblo que no hay ningún tipo de tramoyas y que lo demuestre realmente de manera eficiente y con documentación probada o sea no que haga un relato entonces la comunicación como vemos en este caso tuvo que salir el Presidente a dedicarle tanto tiempo donde debió ser esto controlado o manejado o explicado por un una oficina de prensa y difusión que debiera ser estatalmente sin ser partidario o una opción política más del gobierno sino una oficina fidedina de información incluso conformada por personajes o por personeros de los medios de comunicación masiva que no van a poder evitar y negar la realidad o ponerla en evidencia entonces todas esas cosas también nosotros debemos saberla y alguien nos tiene que no te voy a tampoco me creas que me voy a creer que yo estoy inventando el hilo negro no pero te estoy diciendo lo que se requiere para una administración eficiente de un hipotético gobierno que llegue a tu país a gobernar o sea debemos saber quiénes son cuál es su proyecto y qué es lo que van a hacer para que cuando votes a un individuo pues no te sorprendas yo siempre veo el tren porque el tren habla de movimientos o sea el gran problema nuestro es estar estáticos y si tú estás estático tienes necesidad de comprar cualquier cosa que te ofrecen en vez si estás en movimiento pues ves calidad y precio en muchos lugares entonces el tren significa como una imagen estar en movimiento que es uno de los secretos para triunfar en la vida o hacer las cosas que parecen imposibles pero bueno te quería decir yo estas cosas porque nosotros tenemos que bregar o sea luchar para transparentar en lo más posible nuestra tarea o sea la tarea de la gente que nos va a ministrar nuestros intereses porque el gobierno o el estado es los intereses de toda la comunidad de toda la población entonces en la medida que nosotros tengamos la capacidad de instalar en el poder gente con transparente y ser vigilado por los medios de comunicación al servicio de nuestros intereses cuidado no al servicio del poder corporativo ni al servicio de un político sino al servicio de los intereses de la gran mayoría que es el pueblo que es el que demanda y que es el que con sacrificio paga impuestos y mantiene al estado la seguridad mantiene la educación mantiene la salud mantiene toda la estructura gubernamental entonces todas esas cosas a nosotros nos asegura que va a haber muy escasa corrupción que es el mal endeble que lamentablemente padecemos nosotros en todo el continente no digamos del mundo entero pero en todo el continente ha sido nuestro mayor enemigo y nuestra mayor desgracia yo quería hoy conversar esta cosa contigo y explicarte en detalle desde el pueblo por supuesto yo no vengo a traer ninguna teoría filosófica ni de academia sino el pueblo le habla a sus iguales y esta es una expresión del pueblo o sea somos iguales hermano y bueno yo creo que por hoy esto es suficiente ya hemos planteado una cosa que la conocen todos o sea no ha sido una novedad pero está reafirmado con una evidencia los ojos y el oído y si tienes tiempo te sugiero que mañana que es domingo está el plato fuerte de la semana mañana voy a poner un video que rajatablas así que te invito para el video de mañana pero te invito a que veas este también y que te pliegues a este modesto trabajo que estamos haciendo ustedes y yo o sea necesitamos comunicar más nosotros no somos periodistas nosotros somos comunicadores tenemos que contar lo que pasa lo que hemos pasado lo que hemos sufrido lo que tenemos que hacer para evitarlo de ser posible de la magia y la política que es siendo un noble oficio una noble profesión muchos la han convertido en espuria en una vergüenza y todas esas cosas solamente los que comentamos sin compromisos con nadie podemos ponerlas en evidencia así que ustedes están participando en esto no son invitados de madera de palo mañana si quieren nos volvemos a ver te mando un gran abrazo y por supuesto seguimos en la tarea en esta tarea y y y y y y y